Cielo Vuela Águila Mora Ya no hay más nido Bajo este sol Cruza Cielo y más cielo Va en tu desvelo Nuestra ilusión Nunca se vio Más oscuro Ni hubo Un silencio Mayor Bailen Muertitos Míos Que nadie vaya A quedarse atrás Traigan Sus desvaríos Sus ganas locas De libertad Nunca se vio Más oscuro Ni hubo Un silencio Mayor Cielo Cielo Cielito Mi cielo Será que aún te puedo cantar Tal vez Tal vez Me ayude El lucero Que alumbro los muros De aquella ciudad Tal vez No habiendo consuelo Vendrán Tus copias Tienes 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 Tienes